En el marco de las actuaciones que ha iniciado el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela para recuperar el palmeral de San Antón, la Concejalía de Medio Ambiente y la de Infraestructuras, con la colaboración de los vecinos del barrio, ha llevado a cabo la plantación de 108 ejemplares de olivo. Para ello se ha escogido una serie de parcelas al final del palmeral, muy cerca de la pedanía del escorratel, donde antiguamente existía una olivera. El Ayuntamiento se ha encargado de la compra de los olivos que proceden del horca, así como de facilitar los materiales y la maquinaria para que los voluntarios del barrio llevarán a cabo la plantación. En unos años el fruto de estos árboles se destinará a la elaboración y venta de aceite del palmeral con el fin de contribuir a su mantenimiento. Lo que aquí donde estamos habéis visto vosotros que son 108 oliveras que hemos plantado porque aparte de lo que hemos estado sacando con historia, con gente mayor y fotografías antiguas, hemos dado de que esta zona era la que daba la vuelta a la sierra y donde había un olivar antiguo que estaba dentro del palmeral, donde ahí en San Antón tenemos una almazara que aún queda un almacén y nosotros pues nada, aparte ahora tenemos la oportunidad esa de recrear o lo que queremos hacer en el palmeral, de captar todo lo antiguo, pues hemos pedido a al ayuntamiento, en concreto que le damos de aquí, le doy las gracias, sobre todo al concejal de infraestructura, Pablo Vidal, entre ellos también a su asesor, con Ángel Nogueras, porque él realmente lo que nos han ayudado es que ha aportado, digamos, el dinero y sobre todo nos ha aportado maquinaria para poder plantarla. Nosotros hemos, yo en concreto hemos aportado voluntarios, que son la gente de aquí de San Antón, que hemos fin de semana, por la tarde, que la verdad que le doy desde aquí muchísimas gracias porque sin ellos no podíamos haber hecho esto. Y quiero decir también que hasta Olivera se han comprado en Lorca, son las más jóvenes, tienen 12 años y algunas que tienen más, que en concreto en un par de años, como mucho, vamos a coger ya olivas para, la intención nosotros es que aquí podamos hacer el aceite, digamos, del palmeral, donde se puede comercializar y ser un poco de agua. la idea que tenemos, un poco el que saquemos, que el palmeral se financie, aparte de esto, de otras cosas más que ya la gente irá conociendo, sea una forma de financiar el palmeral, que no cueste el mantenimiento concreto, sí. En ese lugar aún se conservan unos 15 olivos de más de 300 años de antigüedad, precisamente en torno al 1700, año del que se remonta la existencia de una antigua almazara, de la que aún se conserva en el barrio uno de sus almacenes. Aquí en concreto veis una tira de Oliveras, que hay 14, que es como mínimo un estudio que se ha hecho mínimo tiene unos 300 años, quiere decir que nosotros vamos, los estudios que hemos hecho no vamos mal encaminados, porque el almazara que queda, que queda en un almacén, el data de 1700. Aquí se arrancaron, nada, y nosotros hemos querido recrear donde estaban las antiguas Oliveras, porque tenemos fotografías bastante antiguas donde se veían todo esto lleno de Oliveras, igual que a gente mayor ya también se acordará que en los Rocas también había, todo eso era el olivar que venía hasta aquí, el almazara lo teníamos en San Antón, que aún quedan ahí las piedras de molar, de sacar el aceite y todo eso, y nosotros lo que queremos es, este palmerán no queremos que sea un, digamos, un vergel, como no quiero meternos mucho con elche ni con alicante, que sea un, no, 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 esto es, queremos dejarlo tal cual, como hasta toda la vida, ¿no? Sí, sí, como lo hicieron en la época islámica, que es la parte de las tres capas, plantación, porque ahí en el lado izquierdo, que ahora no ha salido aún, tenemos plantado ya trigo, en otros sitios alfalfa, cebada, y esto en concreto ahora, en todo esto se va a plantar, creo que son plantados ornamentales, y esa es la idea que tenemos, es que sea el auténtico palmerán, no quitarle que sea un, digamos, un parque temático ni nada, no, 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 sea ir recuperando, poco a poco ir recuperando parte de lo que era antiguo palmerán, ¿no? El de olivo no es el único cultivo que ya se ha comenzado a recuperar en el palmeral, también el de cereales como el trigo, la alfalfa y la cebada, de hecho la intención es recuperar todo el antiguo sistema de riego del palmeral, permitiendo que se cultiven todas las parcelas, como ya han hecho la Asociación de Cazadores de Orihuela, que han destinado tres de ellas al cultivo de trigo para alimentar a los animales de la sierra. Hay esas tres parcelas, se le ha dado la Asociación de Cazadores de Orihuela, de la sierra de Orihuela, pues se le ha dado esas tres y han plantado trigo, que ese trigo lo cogerán ellos, y creo que es para darle de comer a los animales en la sierra de Orihuela, y nosotros, aparte de allí hay alfalfa también, hay plantada, también hay otro sitio que hay cebada también, y luego, pues, creo que hay gente ya que quiere plantar otra, pero ya cuando tengamos toda la infraestructura, digamos, del agua, ahora estamos regándolo, todos los puntos estamos llegando del agua, pero queremos varios pozos unirlos para que las zonas más, que quedan más al, digamos, a la parte aquella de Cacorro, llevar el agua hasta ahí, uniendo pozos, uniendo el agua, pero vamos. Además de impulsar la producción agrícola, las parcelas se acondicionarán para poder pasear entre ellas y disfrutar no solo de este paraje singular, sino también de las aves, que han vuelto a anidar allí. Las personas mayores, pues, vengan aquí, las personas mayores y todas las personas que quieran, pues se pasen entre medio de este olivar, vean el agua correr, vean los pájaros, porque ahora, esta mañana vengo ahora a ver un par de garzas, una real y una garceta también, y luego tenemos otros pájaros como el pito real, como el martín pescador, están volviendo, eso me acuerdo cuando era pequeño y ahora están volviendo a miles. Y nos están pidiendo también ahora, la gente mayor, algún banco debajo de la olivera, y se lo vamos a hacer con palmeras, un banco de palmeras para que ellos vengan, y son ellos, ellos ahora mismo esta mañana se han fumigado, y son, lo hemos fumigado porque yo tampoco soy muy entendido en esto, y son gente mayor, jubilada, que están aquí, oye, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, le falta esto, pues nosotros hacemos caso a los que más saben, que son los mayores. En este sentido, la prioridad ahora es acotar el perímetro de las diferentes parcelas con la plantación de nuevas palmeras, tal y como era originalmente durante la época islámica. La plantación arrancará en enero con 500 ejemplares de unos 2 metros cultivados en vivero. Posteriormente se llevará a cabo la repoblación del palmeral con unos 5.000 ejemplares de vivero que podrán ser apadrinados para contribuir a su mantenimiento. Todo el perímetro de los bancales van a ser palmeras, que es nuestra prioridad ahora, primero de año, esperemos que empecemos a plantar, porque tenemos ahí en el vivero unas 500 palmeras ya grandes, 2 metros, alguna y 2 metros, y la prioridad es empezar, porque el palmeral, si no le metes palmeras nunca, y se nos están muriendo muchas, la verdad que son muy mayores, son muy viejas, y hay que rejuvenecer otra vez esto, y plantando ya 500, y luego en el vivero tenemos ya plantadas, creo que 5.000 o 6.000 ya pequeñas, que son las que van a plantar los viveros, que tenemos la intención de que sean los colegios, los críos pequeños sean ellos los que planten aquí. Y otras ideas apadrinales, que queremos ver si la iniciativa, a través de turismo, queremos hacer eso de apadrinar también las palmeras, y que la gente se comprometa en su mantenimiento, digamos, tú apadrinas, y en estos días que dinero hay poco, pues el apadrinamiento de una palmera es una de las soluciones que podemos tener, ¿no? La gente que se quiera comprometer, pues se le pone su nombre, su historia, y el mantenimiento, si son 10 o 15 euros al año, o 20 euros, pues por ahí va la cosa, son muchas ideas que tenemos, pero bueno, creo que vamos poco a poco. Con todo ello, se pretende poner en valor uno de los espacios naturales más relevantes del municipio, no solo por su importancia medioambiental, sino también histórica y cultural.